Cuando canto o cuando simplemente escucho una canción, me pregunto, ¿cuál fue el origen que motivó la necesidad de escribir ese tema? Me hubiera gustado preguntárselo al Chango Rodríguez, a Atahualpa, a Homero Manzi y tantos otros. Hoy tenemos la posibilidad de conversar con nuestros autores contemporáneos. Y esta vez no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarles, ¿cuál es la historia detrás de lo que se nos canta? Estamos con Rally Barrio Nuevo, quien nos habla acerca de una chacarera que nació a partir de una pequeña historia y que tuvo derivaciones insospechadas luego de hacerse conocida por todos. Mujer caminante. Una historia que viví junto a un amigo mío, yendo a una fiesta, a una celebración de un evento muy importante que había en el Movimiento Campesino, en Santiago Alistero. Bueno, nos aventuramos en un jeep para, por un camino, había rutas para ir tranquilamente, pero nosotros buscando cierta aventura nos mandamos por un camino complicado y que parecía complicado por no tanto, pero después se puso mucho más complicado. En el momento estábamos recontra mil perdidos. No sabíamos si estábamos ya en el camino correcto y cuánto faltaba para salir a una ruta nacional que en el momento atravesaba. Entonces, bueno, y no aparecía ni un señal de nadie, de vida humana por la zona. Y en el momento, bueno, aparece alguien en el camino. Y ese alguien, cuando nos arrimamos, era una niña, de ponerle 10 años, caminando solita por el monte. Frena y le pregunto, buenas tardes, buenas tardes, me dice ella. Vestidito floreado. Era una imagen increíble. Le digo, ¿cuánto estamos bien yendo por la ruta 34? Y me miraban. Digo, ¿cuánto era? Al final resumí mi pregunta en cuánto faltaba para salir de la ruta. Claro, yo le estaba pidiendo cabeza mía de número, le estaba pidiendo. Metro, kilómetro. Claro, le pedía una mención, legua, algo. Miró de dónde veníamos, miró para allá y nos dijo, ya falta menos. Qué divina. Genial, genial. Me encantó el análisis que hace, que mira para un lado, para el otro y hace el calco. Y nos miró a nosotros con cara de perdido. Bueno, gracias. Y así te fuiste. Seguimos. Sí, faltaba menos. En un momento chocamos con la ruta. Cuando yo llego con mi amigo a la fiesta esta del Movimiento Campesino, que se trataba de un evento muy especial, porque se recibía la primera camada de la Escuela de Agroecología de ahí. Había mucha emoción y en la ronda del fogón, cada uno que se contó, pidieron que cuente alguna. Cómo se sentía, cómo fue llegar hasta ahí. Y yo le conté eso. Lo conté en el fogón, sí. Y se hizo un silencio muy, muy lindo, porque mujeres y hombres del Movimiento Campesino dijeron que se trataba de un mensaje de la tierra, que les mandaba un mensaje a los campesinos. Esa historia, esa historia que contaste vos. Claro. Que era un mensaje de la tierra, corporizada en esta niña, que le mandaba decir a los campesinos que ya faltaba menos para su lucha. Ah, qué locura. Fue fuertísimo. Qué fuerte. Fuertísimo. Aparte, esa aparición ahí en medio de la nada. Esa aparición, no. Fue increíble. Tenían razón. Por supuesto. Y bueno, a mí me pegó muy fuerte. Después yo, tiempo después, me rondaba la melodía de la chacadera. Y bueno, un día me puse a escribir. Esta chacadera. Inspirada en esta, la mujer caminante vendría a ser esa niña. Después, dos años después, capaz, tres también, voy nuevamente a esa central del Movimiento Campesino. Una amiga mía de ahí, del Movimiento Campesino, me dice, vení, te voy a mostrar. O sea, y sacó el último libro que había escrito Galeano hace, creo que después sacaron uno post-morte. Este libro se llama Los hijos de los días. Sí, buenísimo. Bueno, resulta que Galeano, en busca de historias, había, bueno, indagado un poco en el Movimiento Campesino, o en el Movimiento Nacional Campesino Indígena, y mandaron muchas historias. Imagínate que todo el tiempo están pasando cosas. Sí, sí, claro. Todo el tiempo. Cosas muy fuertes, muy especiales, místicas, mezcladas entre la mística y la cuestión religioso-pagana, muy ligadas a la lucha, a la organización. Bueno, el asunto es que Galeano elige esta historia. Ah, no me digas. Y está, si vos vas a ese libro, que está por fechas, bueno, cuando llegue a tu casa, te fijas, el 10 de enero, y vas a encontrar un cuento que se llama Distancia. Y ahí te vas a dar con esa historia que se llama Distancia. Y a Galeano le puso Distancia, y yo escribí La Chacalera, Mujer Caminante. Y a vos cómo se dan las cosas, ¿no? Como de vuelta. Es fuerte. O sea, que la letra la escribiste después de... Totalmente sin... ¿Antes, digamos, de conocer esta historia con Galeano? Antes, sí, sí, ya tenía la Chacalera. Sí, a la Chacalera le hice ahí, a los meses, no sé, al año, no sé. Y fue primero la música que te rondó. Sí, la música andaba dando vueltas. Y bueno, escribí... Y ahí quedó. Donde, bueno, está como un poco... Está puesta como ese simbolismo de que hablan los campesinos. Y como hasta como una deidad. Porque de hecho uso el salve, porque se usa, viste, el salve María, que usa la religión católica. O el ave, ave María, y eso. Acá está puesto, bueno, de una manera de rendir honor a esta persona, ¿no? Dice, ave, mujer de la igreja. Porque no hablo de un ave, sino que es la expresión esa del cántico religioso, del rezo. Es decir, ave, mujer de la igreja. Ave María llena de gracia, viste. Claro, sí, sí, sí. Acá está usado de esa manera. Y el salve. Salve María llena de gracia. Acá está puesto. Salve, mujer caminante. Mistoles y pumas te cuidan las sendas. El mistol, para mí, es el árbol más fuerte, más... Que más me simboliza la flora autóctona. Perfume. Amén de los algarroos, negros, blancos, los quebrachos, orcos quebrachos, como dice acá, los molles. El mistol a mí me generaba una cosa muy especial. Y el puma como una... Bueno, ponía el puma como una simbología de la fauna silvestre. Por eso digo, mistoles y pumas te cuidan las sendas. Y bueno, los escambientes son zonas muy secas, que son zonas que han sufrido también desmontes muy fuertes. De hecho, hablo ahí del desmonte, ¿no? Los macabros desmontes de sangre en su corazón. Hablo de la niña. Así que bueno, le cantamos, ¿no? Dale, dale. Niña preñada de adobe Que lleva en la boca Rumores del monte Viene de tanta lluvia que espera Sus ojos se vuelven sal Viene de soles y espinas Castillos de acoche Bordando represas Y los macabros desmontes Desangran su corazón A ver, mujer de la greda Gritando en silencio De tantos calores En una siesta rojiza La sombra se le extravió Salve, mujer caminante Mis toles y pumas Te cuidan la senda Madre de todas las lluvias Regalme con tu color Hambre, plegarias y lunas Replican el grito De viejos colcoles Y en novenarios De arena Te rezan cantos de amor Vives y mueres sedienta En pájaros ciegos Que migran al ocre Hondos y arcanos senderos Amainan tu soledad Arden guitarras sedientas Arden guitarras sedientas Velando tu noche De mil chacareras Y han de beber Y han de beber Tu secreto De las vertientes Del sol Salve, mujer caminante Mis toles y pumas Te cuidan la senda Madre de todas las lluvias Regalme con tu color Regalme con tu color Ahí va Qué lindo Y hay ciertas imágenes interesantes Donde yo Bueno Me parece que También pinto un poco El contexto Donde caminaba la niña ¿Colcoles? Bueno Los colcoles son Los que acá En general Se conocen como búho Son aves nocturnas Que tienen un gritito ahí Bueno Que le dicen colcol Porque es Casi que la onomatopeya Que hace el ave Y después esta cuestión De los novenarios También Porque hay mucha cuestión De la De los religiosos Implícito acá Con el salve Y el ave Pero también el novenario Porque el novenario Bueno Lo que se reza Después que alguien muere Se reza el novenario No como una despedida Sino como un homenaje A una deidad Que se genera A través de la representación De la niña Bueno Esta es una imagen Que le gustó mucho A mi tía Que es escritora Y que ella Lo representa también En varios de sus cuentos Que es el ocre El ocre puesto como un También simbolizando El atardecer Y lo que uno ve Claro El oeste El color El ocaso El ocre del ocaso Pájaros ciegos Que emigran Al ocre Es una imagen Muy De Bueno De la campiña De esa zona Supongo De De la cuestión Más Eso que suele Inspirar mucho A los A la gente Que escribe Las tardes amarillas Y toda esa cuestión Los que pintan Los que pintan Claro Un pájaro Si a mí me encantaría Que un pintor Pinte esta Humildemente Lo digo Que te pueda Un poco Repentar a esta niña En un cuadro Con toda esta Cuestión Sería interesante Lo que sucede De la flora De la fauna El mistol El puma El pájaro Que emigra Hacia el ocre La guitarra sedienta Velando tu noche De mil chacareras Bueno Acá también Mi tía Que es como Mi maestra En cuanto a letras Ella siempre me dice Que es muy delicado Usar números ¿Cómo se llama tu tía? María Elena Barrio Nuevo Pero bueno Yo no le hice caso Acá y usé Mil chacareras Sí Pero en realidad Es un número Que está puesto De manera De manera Poética Vamos a decirlo Sí Haciendo alusión A una gran cantidad A una gran cantidad Millones no pegan Bueno Y no sé Ah Esto es otra cosa Interesante Que esto me Recuerda a mi madre Porque El ancoche Es una planta Que crece Viste como se arman Los jaminos amarillos Que se arman Como cuevitas Por abajo Ajá Sí Cuando ya es muy tupida La mata De la planta Crece Sobre todo En zonas áridas Donde Es una planta Que se usa mucho Para cuestiones medicinales Pero Se arman Casitas En zonas áridas Pero crece Por lo general Cerca donde hay Una represa Entonces se arman Ese tipo de casita Donde cuando unos niños Era un lugar Para jugar Sobre todo cuando Uno ha estado Muy ligado A la infancia Muy ligada A la vida campesina Que tuvo mi madre Donde pasamos Muchos meses al año En el lugar Noida nació Los ancoches Eran los lugares preferidos Para ir a jugar Entonces digo Castillos de ancoches Yo los veía Tan enormes Cuando era chiquito Bueno Como uno Cuando uno crece Ah no era tan grande Sí, sí, sí Claro Castillos de ancoches Bordando represas Y yo Y yo en realidad Ahí Te digo Te digo Porque en los últimos tiempos Al tiempo Se me fue mi mamá Pero Ella solía Yo solía Hacerle escuchar Las canciones Y tenía una visión Que a mí me interesaba Mucho Muy humilde Muy hasta Sintética De algunas cuestiones A la hora de opinar Son mis canciones Muy callada Pero cuando me decía algo Era algo Que me marcaba De una manera muy Muy amorosa Y tratando de hacer un aporte Siempre Pero ella me decía No Me dice No está bien bordando Es bordeando Porque está a la vuelta Sí, yo lo sé Le decía Le dije Viste Fue una de las últimas charlas Yo lo sé Pero En realidad Yo me imagino Eso Mirado de arriba Tipo un dron O el google earth No sé Lo que O sea Mirado de arriba Me imaginaba Esa En tanto paisaje tan árido Esa La represita Rodeada en coches Que son muy verdes Y nunca se secan Claro Era como Justamente Hacía alusión A un bordado Un mantel Bordado Con algo verde A la vuelta Por eso le decía Ah A mí ese momento Está bien Porque ella era una gran bordadora Imagínate Hizo ese cosito que está ahí Bordaba Tejía Todas esas cosas Con el crochet Hermoso Entonces bueno Por eso me trae Como una reminiscencia A mi madre ahí Y bueno Qué bueno Hermoso Y hablo de la De la sequedad De la sequía Y de los desmantes Los macabros desmontes También hacés alusión Ayer Eso es lo más pragmático Tiene Seguir la letra De esta chacadera Con el caminante Qué bueno poder conocer Las historias Que subyacen En cada canción Y qué bueno Oírlas de boca De quienes las escriben El corazón Del autor Se expresa Con palabras En cada una de ellas Gracias Rally De la sequía De la sequía De la sequía Gracias por ver el video.